El Bloque de Seguridad ejecuta acciones tras identificar el desplazamiento de grupos de delincuencia organizada en siete provincias del país, demostrando un compromiso firme con la seguridad ciudadana. Continuamos informando con transparencia los resultados de la intervención tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, reafirmando el trabajo por la seguridad de nuestro país. A nivel nacional, en un comparativo entre el 1 de enero al 1 de septiembre del 2023 y el 1 de enero al 1 de septiembre del 2024, existe una reducción del 17% de la violencia a nivel nacional. Esto quiere decir de 5.112 a 4.236 homicidios intencionales dentro de este mismo periodo de tiempo. Evaluamos de una manera constante estos avances que son nuestra forma de demostrar que trabajamos por la seguridad del país. En el Cantón Quito tomamos acciones en contra de la violencia. Esto es un comparativo, de igual forma, el 1 de enero al 1 de septiembre del 2023, al 1 de enero y 1 de septiembre del 2024, en el cual existe una reducción del 19% en la violencia en la ciudad de 193 a 157 homicidios intencionales dentro de este periodo de tiempo. Respecto de la droga incautada a nivel nacional, desde el 1 de enero al 1 de septiembre del 2024, se han decomisado 198.56 toneladas, un 29% más en relación con las 153.61 toneladas decomisadas dentro de este mismo periodo de tiempo en el año 2023. Respecto a las acciones en el Cantón Manta, desde la acertada intervención del bloque de seguridad dispuesta por el gobierno del presidente Daniel Novoa, entre el 6 de junio y el 1 de septiembre del 2024, se han registrado una reducción del 55% en homicidios intencionales, de 66 homicidios 2023 a 30 homicidios intencionales dentro de este mismo periodo de tiempo. Droga decomisada desde el 6 de junio al 1 de septiembre del 2024, se han decomisado 4.37 toneladas, un 1.359% más frente al 0.30 toneladas decomisadas dentro de este mismo periodo en el 2023. En Durán, desde la intervención del bloque de seguridad dispuesta entre el 1 de julio y el 1 de septiembre del 2024, se ha registrado una reducción del 27% de homicidios intencionales, de 93 a 68 homicidios intencionales en el periodo de tiempo del 1 de julio al 1 de septiembre del 2023, comparativo con 2024. ¿Cuánto se puede informar? Le damos paso al señor ministro. Por favor, a continuación, el señor ministro de Defensa. Buenos días con todos. Un saludo para todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan. El agradecimiento a los medios, como siempre, por acompañarnos en estas ruedas de prensa semanales y el agradecimiento al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por recibirnos esta vez en la casa de ellos. Quiero comenzar haciendo referencia a los incendios forestales, el incendio que ocurrió en Quilanga. Las Fuerzas Armadas activaron sus protocolos para atender esta emergencia de manera inmediata. Se desplegaron helicópteros de la Fuerza Ecuatoriana y del Ejército, así como un gran contingente militar. Además, se activó inmediatamente el SICOFA, que es el sistema de cooperación entre las Fuerzas Aéreas de las Américas. Por ello, quiero agradecer a nuestros hermanos de Perú y de Colombia por el apoyo que nos dieron desplegando aeronaves para ayudarnos a combatir estos flagelos que están afectando gran parte del territorio nacional, aunque ya están en disminución. Sobre el uso legítimo de la Fuerza, tal como fue decretado por el señor Presidente de la República, hemos actualizado los respectivos manuales del uso progresivo de la Fuerza y fueron entregados en los plazos de tiempo establecidos. Para la aplicación emplearemos capacitaciones a nuestro personal, que se encuentra desplegado a nivel nacional en las diferentes misiones. En algunos de los resultados relevantes a nivel nacional, en Chuchufindi, 16.000 galones de combustible y dos piscinas artesanales clandestinas que fueron desmanteladas. En Loja, continuamos afectando y golpeando la minería ilegal, se cautaron excavadoras, motogombas, generadores de energía. En Puerto Bolívar, se desmantelar más de una tonelada, casi una tonelada y media, en bloques de sustancias ilícitas que fueron incautadas en una vivienda en donde estaban por contaminar cajas de banano. En el anillo vial de Quevedo, aprendimos alias Perico Ratón, integrante presunto de los Choneros, y dos ciudadanos más que se dedicaban a extorsionar, secuestrar y asaltar en este tramo vial. En Quevedo, junto al UNASE, el bloque de seguridad logró la liberación de nueve personas secuestradas, y esto un poco para resaltar el trabajo en todo el territorio nacional. Quiero también reconocer la gran labor del almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien en una gestión importante para las Fuerzas Armadas logró la firma del acuerdo con Estados Unidos para la Iniciativa de Derechos Humanos del Comando Sur. El propósito de esto, de ser parte de este compromiso, es para priorizar y promover dentro de nuestro accionar el respeto por los derechos humanos. Como Ministro de Defensa también es un orgullo y debo reconocer que el servicio cívico-militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador es un modelo para la región. Por ello, durante esta semana recibimos una delegación del Ejército de Brasil, para que conozcan de primera mano el entrenamiento técnico, físico y de conocimientos que se imparten, además del intercambio de información, sobre todo sobre las políticas integrales de género. Por último, como ya es costumbre, darles un mensaje y una reflexión, quiero alertar a la ciudadanía de que existe un posible complot para agravar la situación energética en el país. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. Quiero decirles que Fuerzas Armadas no va a permitir que este tipo de actos subversivos se realicen. Todo acto terrorista que intente desestabilizar al país y que intente poner en riesgo el bienestar del pueblo ecuatoriano será combatido como lo que es, como un acto terrorista. Con toda la fuerza vamos a combatir contra estos terroristas. Es hora de hacer una reflexión. Está claro que existen personas dentro del territorio ecuatoriano que quieren que retrocedamos y es hora de reflexionar y preguntarnos el por qué estas personas tienen esta misión. Con esto les doy las gracias y le doy el micrófono al Comandante General de la Policía. Gracias, señor ministro. Un saludo cordial al señor ministro de la Defensa, al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al señor viceministro de Seguridad Pública que hoy nos acompaña en la Comandancia General de la Policía Nacional. Y a ustedes los medios de comunicación que gracias a través de ustedes podemos informar el compromiso que existe del bloque de seguridad traducido en resultados a nivel nacional y que lo queremos compartir con ustedes en este día. En el resultado, la productividad nacional en el consolidado del 1 de enero al 2 de septiembre tenemos droga incautada, 198.58 toneladas, dinero en efectivo 5.273.802 dólares, terminales móviles que están siendo analizados 9.712, armas de fuego decomisadas a nivel nacional 7.551, 314.502 cartuchos de diferentes calibres, motos recuperadas tenemos 6.275 a la fecha, vehículos recuperados 4.285. Asimismo, dentro de las diferentes intervenciones, especialmente la subzona guaya del 24 de junio al 2 de septiembre, tenemos de 7.979 operativos ejecutados, tenemos 319 aprensiones de personas, 94 armas de fuego, 1.226 kilogramos retirados, 1.356 cartuchos de diferentes calibres, 28.400 dólares dinero en efectivo, vehículos recuperados 118, motocicletas recuperadas 190. Asimismo en Durán, en el Cantón Durán, que está intervenido desde la intervención del 24 de junio al 2 de septiembre, tenemos 276 personas que han sido aprendidas, 74 armas de fuego decomisadas, 100 kilogramos de droga decomisada, 1.148 cartuchos, 27.324 dólares, vehículos recuperados 32, motocicletas recuperados en ese mismo periodo de tiempo, 73. En la provincia de Manaví, también desde el 6 de junio al 2 de septiembre, que está siendo intervenido por el bloque de seguridad, tenemos 723 aprensiones, 187 armas de fuego retiradas, 6.168 kilogramos de droga incautada, 3.173 cartuchos de diferentes calibres, dinero en efectivo, 1.475.024 dólares, terminales móviles 434, vehículos recuperados 192, motocicletas recuperadas 188. En la provincia de Los Ríos, que también está siendo intervenida por el bloque de seguridad, tenemos registradas 927 aprensiones, 339 armas de fuego, 259.242.13 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, 2.222 cartuchos, 7.694 dinero en efectivo, vehículos recuperados 224, motocicletas recuperadas 374. Continuamos todavía con el plan operativo de Policía Nacional, identificando los objetivos de alto y mediano valor, se han reorientado las acciones de búsqueda, y están designados los diferentes blancos a las unidades investigativas, en resumen de 18 objetivos, 9 están capturados, que es el 50% que cuentan con prisión preventiva, de intermedio valor 238 objetivos, de los cuales 57 han sido capturados, un total de 135, y 5 han sido neutralizados, en intervenciones directas, en uso legítimo de la fuerza, por el bloque de seguridad y por la Policía Nacional. Ahí están registrados algunos de los grupos a los cuales pertenecerían los objetivos de alto e intermedio valor, mapeados por Policía Nacional. Claro está que estos numéricos, una vez que han sido aprendidos, se reclasifica y se continúa con este mismo plan operativo. Los casos más relevantes, los ponemos en conocimiento, el domingo primero de septiembre, en Durán, se identificó un inmueble donde se almacenaban artefactos de explosivos, armas de fuego y municiones, los libros que serían utilizados por los grupos de extorsionadores. Decomisados 29 artefactos de explosivos, 20 metros de mecha lenta, 19 cápsulas detonantes, 5 terminales móviles, un arma de fuego, una alimentadora, 3 ciudadanos aprendidos. En la provincia del Oro, el sábado 31 de agosto, se aprendió alias Jardinero, alias Tonelada y alias Mechas, integrantes de Los Lobos, en posesión de armas de fuego, en la provincia del Oro. Como indicios asociativos a este hecho delictivo, dos armas de fuego, 17 cartuchos, seis terminales móviles, una motocicleta. Otro caso relevante en el Oro, también el 30 de agosto, se incautó material explosivo, que presuntamente serían entregados a grupos armados, organizados de Colombia, que operaban en la frontera con Ecuador, como indicios asociativos, 340 cargas explosivas, 200 metros de mecha lenta. En el Oro, igual, el 30 de agosto, incautamos aproximadamente una tonelada de cocaína y dos aprendidos en el Oro. Tras allanamientos, se encontró 847 paquetes de sustancias, tenemos dos personas aprendidas, inicios asociativos, un arma de fuego, seis cartuchos, tres terminales móviles, un bloque, un vehículo aprendido. Casos relevantes, más de cuatro toneladas, son incautados mediante cooperación antinarcóticos, entre la Policía de Colombia, con la Policía Ecuatoriana, en el sector del Cauca. Cerca de cuatro toneladas, 480 kilogramos, fueron identificadas de marihuana, y fueron incautadas en el país vecino. En Quito, el 29 de agosto, liberamos a una víctima, y aprendimos a tres implicados en secuestro. En Quito, en el sector de La Tola, los tres aprendidos, cuentan con prisión preventiva, y una persona que se encontraba secuestrada, fue liberada por el accionar inmediato de Policía Nacional. A nivel nacional, tenemos la intervención del FIAC, 64 capturados, en la operación cero impunidad 9, intervención que se la ejecutó, en el DMG, en Manaví, Guaya, Santelena, Los Ríos, Esmeraldas, y El Oro. 34 armas de fuego, decomisadas, 2.621 cartuchos de diferentes calibres, 1.372 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, 1.967 explosivos, 40 terminales móviles, 14 vehículos que fueron aprendidos, 15 vehículos recuperados. En Guayaquil, también se capturó a seis presuntos vinculados al enfrentamiento armado, entre los grupos delictivos, en el Guayas, en el sector de los desteros, y veo que fue viralizado a través de las redes sociales. La Policía Nacional aprende a presuntos integrantes de los águilas y los lagartos, quienes habían participado en un enfrentamiento armado, en la cooperativa Santiago de Roldós. Además, tres de los implicados registran antecedentes por intimidación. A nivel nacional, tenemos 17 aprendidos por tráfico internacional de drogas y delitos conexos, esto se dio el 29 de agosto, se intervino cinco provincias, como indicios asociativos, tenemos 16 armas de fuego retiradas, 55 cartuchos, tres terminales móviles, los 17 antisociales detenidos, vinculados a varios grupos armados organizados, entre ellos los lobos y los comandos de frontera. Estarían implicados en los delitos de tráfico de drogas, armas explosivos, secuestros, extorsión, sicariato, entre otros. En los ríos, el 29 de agosto, un secuestrador fue abatido mediante el uso legítimo de la fuerza, y una víctima fue liberada. En Guayaquil, evitamos el intento de un feminicidio, y capturamos al implicado. También en Guaya, el 28 de agosto, fue abatido alias Ali, integrante del GDO, John Leckiller, implicado en delitos de sicariato, asesinato, extorsión, secuestro, esto mediante el uso legítimo de la fuerza, de los servidores policiales. Se encontró como indicio un arma de fuego. En los ríos, cinco aprendidos por extorsión, en la vía Valencia, en Guayas, también cinco aprendidos por extorsión. En el Azuay, tenemos armas de fuego y munición que fue decomisada en operativo contra la minería ilegal, en Camilo Ponce Enríquez, en el río Guanauche. Ocho armas de fuego aprendidas, dos mil cuatrocientos veintiún cartuchos de diferentes calibres, quince alimentadoras. En Guayaquil, dos víctimas liberadas, y un aprendido, y un presunto aprendido, que era el implicado. Tenemos dos personas que se encuentran liberadas. En Santo Domingo de los Sáchilas, el 27 de agosto, decomisamos 125 paquetes de droga, ocultos en el balde de un vehículo. En la vía La Concordia, tenemos un aprendido. En Los Ríos, se aprendió a tres integrantes de Los Choneros, por asesinato, el 27 de agosto. Como indicios asociativos, un arma de fuego. En Los Ríos, también, la detención de un ciudadano considerado de intermedio valor, requerido por el delito de feminicidio. Tenemos un detenido, el mismo que fue sancionado, y tiene prisión preventiva. En Azuay, el 27 de agosto, un aprendido, armas de fuego y explosivos decomisados. En Camilo, Ponce Enríquez, tenemos una persona aprendida, 117 tacos de dinamita, dos armas de fuego, y 200 metros de mecha lenta. En Guayas, también, el 1 de septiembre, aprendidos con munición, una granada, y un arma de fuego. Tenemos cuatro aprendidos, un arma de fuego, una motocicleta, una granada. En El Oro, se aprendió a los integrantes del grupo armado, con más de mil bloques de cocaína. Tenemos como indicios asociativos, cuatro personas, que tienen prisión preventiva, un vehículo, las sustancias sujetas a fiscalización, un arma de fuego, terminales móviles, y cartuchos de diferentes calibres. Los resultados, del uso legítimo de la fuerza, en el periodo 2024, del primero de enero, al primero de septiembre del 2024, la Policía Nacional, en uso legítimo de la fuerza, ha neutralizado, a 76 ciudadanos, pertenecientes a diferentes grupos delictivos, un 41% más, en relación al 2023, durante el mismo periodo, todos ellos, en actos de servicio, y enmarcados, en el ordenamiento legal. Quiero referenciado, estas neutralizaciones, podemos resaltar, que 26 de ellas, se presentaron en Guayas, 22 de ellas, en el distrito metropolitano de Guayaquil, 8 en la subzona, Los Ríos, 8 en la provincia de Los Ríos, 7 en la provincia de Loro, 5 en el distrito metropolitano de Quito, como los aspectos, más relevantes. Todas estas cifras, que ponemos en su consideración, es el esfuerzo, y el compromiso, del bloque de seguridad, por garantizar mejores vías, para todos los ecuatorianos, y todo el territorio nacional. Muchas gracias. Damos paso al señor jefe, del comando conjunto, de las fuerzas armadas. Por favor. Muchas gracias. Con su venida, señor ministro, señor comandante general, de la policía nacional, señor viceministro, muy buenos días, gracias por, por tenernos aquí en su casa. Señores miembros, de los medios de comunicación, muy buenos días, conciudadanos. Las fuerzas armadas, han realizado acciones, relevantes, en todo el territorio nacional, se han intensificado, las operaciones militares, en los sectores de interés, básicamente, donde estamos, cumpliendo estados de excepción, y se continúa, con la afectación, a la estructura económica, de los grupos terroristas, con el decomiso, de sustancias sujetas, a fiscalización, armas, municiones, explosivos, y combustibles. De esta manera, que se han realizado, 218 mil 654 operaciones, mayoritariamente, de competencia legal, en estados de excepción, y también, de apoyo a otras instituciones, del estado. Estas operaciones militares, se pueden ver en pantalla, la mayoría, las hemos realizado, en las provincias de Manaví, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Pichincha, y Santa Elena, sin descuidar, ninguna de las otras provincias, de las que tenemos, nosotros, que proteger a nuestros ciudadanos. De acuerdo a las operaciones, militares, en el ámbito interno, nosotros, hemos tenido, los siguientes resultados, donde en San Borondón, las Fuerzas Armadas, mediante información de inteligencia, procedió a realizar allanamientos, de dos inmuebles, en los cuales, incautó, armas de fuego, explosivos, de sustancias sujetas, a fiscalización. En los ríos, del bloque de seguridad, el UNASE, realizó una operación, en el sector, de la Virginia, del Cantón Quevedo, donde se encontró, a nueve personas, que se encontraban secuestradas, logrando su liberación. En Manaví, Fuerzas Armadas del Ecuador, neutralizó, actividad ilícita, en Puerto Viejo, afectando la economía, del narcotráfico, en 24 millones de dólares. En Orellana, las Fuerzas Armadas, con información, de inteligencia militar, logran, visualizar, a un individuo, con actitud sospeciosa, en una vivienda, realizando su aprehensión, con armas de fuego, y municiones. En Machala, el bloque de seguridad, de la ciudad de Machala, por información, de la ciudadanía, aprendieron, a cinco personas, que en su poder, se encontraban, once bloques, de sustancias sujetas, a fiscalización, y terminales móviles. En Azuay, se decomisaron, armas, explosivos, Mechalenta. En Azuay, en el sector, de Camilo Ponce Enrique, se decomisaron, caletas, con arsenal, del grupo armado, organizado, Los Lobos, en cuyo interior, se encontraban, armas de fuego, municiones, alimentadoras, chalecos, y sustancias sujetas, a fiscalización. En Azuay, también, realizaron, una operación militar, de control, de armas, municiones y explosivos, donde se decomisaron, fusiles, carabinas, escopetas, alimentadoras, cartuchos, de diferentes calibres. En Guayas, el grupo de tarea conjunta, Durán, realizó allanamientos, de la organización, La Perla, de la parroquia Pascual, donde se encontraron, pistolas, granadas, alimentadoras, municiones, portaalimentadoras, materiales de comunicación, vehículos, y varios artículos. En Imbabur, en el cantón Urcuqui, se realizó, controles militares, en el sector, de la zona minera, norte, donde se decomisó, material aurífero, explosivos, material de minería, además, se realizó, la destrucción total, de bocaminas. En el cantón, Quevedo, se realizaron, operaciones militares, las cuales, se allanó, varias viviendas, donde se encontraron, armas de fuego, de diferentes calibres, y chalecos, antibalas. En el oro, el bloque de seguridad, durante la ejecución, de una operación militar, realizó un allanamiento, en el que se pudo encontrar, un cargamento, de 847 paquetes, en forma de ladrillos, de sustancias sujetas, a fiscalización, armas, municiones, terminales móviles, la aprehensión de dos personas. En Cotopaxi, en el sector, La Calera, ejecutando operaciones, de seguridad, agrocarburífera, en las áreas, reservadas, se identificó, una vivienda, dentro de la cual, en su interior, tenía una perforación, al poliducto, logrando decomisar, 3 mil galones de combustible. En Esmeraldas, en el Cantón, Río Verde, se decomisaron, 5 mil 280 galones, de combustible artesanal, que presumiblemente, iba a ser utilizado, en actividades ilícitas, en la frontera norte. Y como apoyo, a la Secretaría Nacional, de Gestión de Riesgo, las Fuerzas Armadas, del Ecuador, están realizando, diferentes actividades, sofocando los incendios, alrededor de todo el país. En cifras, los resultados, de las operaciones militares, a nivel nacional, con corte al 2 de septiembre, serían las siguientes, personal empleado, más de 30 mil efectivos, municiones decomisadas, 218 mil, dinero decomisado, 1 millón 700 mil, sustancias sujetas, a fiscalización, 82 toneladas, operaciones militares, 218 mil, combustible, 297 mil galones, armas letales, 2 mil 965, explosivos, 77 mil, pasos ilegales destruidos, 15 mil, pistas clandestinas destruidas, 33, cristales severos destruidos, 10, acoples clandestinos neutralizados, 357, retroexcavadoras decomisadas, 60, con una afectación, de aproximadamente, 1 mil 900 millones de dólares, a la economía, de los grupos terroristas. Permítame, aquí, hacer un, aprovechar esta oportunidad, para dirigirme, a todos mis soldados, de tierra, mar y aire, y decirles, que las fuerzas armadas, del Ecuador, están orgullosas, y agradecidas, por su labor cumplida, a lo largo, de todas las tareas, recomendadas, agradecidos, por todas las guardias, cumplidas, agradecidos, por las largas horas, de arduo trabajo, en defensa, de nuestros compatriotas, agradecidos, por la separación voluntaria, de sus familias, agradecidos, por el combate, a las actividades ilícitas, agradecidos, por todo aquello, y mucho más, hoy, estamos combatiendo incendios, antes, respondiendo a deslaves, aluviones, inundaciones, siempre hemos respondido, en ayuda, de nuestros ciudadanos, y lo seguiremos haciendo, por eso es, que el comando conjunto, de las fuerzas armadas, les ha hecho, reconocimiento honorífico, con la condecoración, del conflicto armado, no internacional, que nadie, venga a decirles, lo contrario, ustedes, pertenecen, a una, de las instituciones, de mayor confianza, que tiene este país, y no, permitan, que se nos cabe, que se menos cabe, nuestra férrea, cohesión, la mejor recompensa, es la satisfacción, del deber cumplido, ser el orgullo, de nuestras familias, y la complacencia, de saber, que todo nuestro esfuerzo, y sacrificio, entregado durante este tiempo, está surtiendo efecto, muchísimas gracias a todos. Queremos agradecer, las intervenciones, de nuestras autoridades, vamos a dar, paso, por favor, a las preguntas, recordándoles, que tienen que ser concretas, en torno, al tema, caso contrario, nos debemos, obligados, a cortar la pregunta, por favor, en primera instancia, Teleamazonas, Lucía Almirjo, adelante con la pregunta, y para quien va dirigido. Autoridades, buenos días, Lucía Clavijo, de Teleamazonas, para los comandantes, y también, para el viceministro, de seguridad, se han ya emitido, los manuales, del uso progresivo, de la fuerza, que contienen, especialmente, estos manuales, los puntos principales, y para el viceministro, acerca del tema, de la seguridad, para los transportistas, se ha dicho, que se les va a dar, más de 150 camionetas, juntos, estarían operativas, y siguen habiendo quejas, por, que hay robos, asesinatos, todavía, en las calles. bien, como ustedes conocen, el señor presidente, de la república, emitió un decreto, ejecutivo, en el cual, se disponía, tanto a Fuerzas Armadas, como a Policía Nacional, actualizar, los manuales, operativos, se ha cumplido, con la actualización, de los manuales, operativos, se ha enviado, estamos esperando, la aprobación, y tenemos nosotros, unas cinco reformas, puntuales, para dar garantía, a los servidores policiales, en el cumplimiento, de su deber, entendiéndose, o dejando de lado, antes del manual, que tenía, un origen piramidal, que había que agotar, todos los recursos, de uso legítimo, de la fuerza, hasta llegar, a última instancia, para hacer, uso de fuerza, potencialmente letal, en este sentido, hoy, el manual presentado, es un manual, mucho más dinámico, un diagrama circular, que en cualquiera, de los eventos, puede usarse, fuerza potencialmente letal, o intencionalmente letal, sin agotar, ninguno, de los otros requisitos, claro está, que la amenaza, es devaluada, por el servidor policial, quien determinará, el nivel de fuerza, que se va a emplear, en este sentido, si considera, una amenaza, letal, para la vida, de terceros, y la vida, del servidor policial, tendría que hacer, uso, de la fuerza, potencialmente letal, o intencionalmente letal, dependiendo, del caso, también, se está llegando, a un consenso, con judicatura, porque es fundamental, quien evalúa, la amenaza, del servidor policial, pero quien termina, juzgando el procedimiento, son los jueces, en este sentido, se está coordinando, para que, se tenga jueces propios, que conozcan, labores de policía, y de fuerzas armadas, para que conozcan, y puedan, juzgar de una manera, imparcial. En fuerzas armadas, al igual que policía nacional, cumplimos con la disposición, del señor presidente, de la república, de la actualización, de nuestros manuales, y para, específicamente, responder a su pregunta, cómo mejoraría, la condición, de nuestra fuerza, esta actualización, permite, que la planificación, de las operaciones militares, de las fuerzas armadas, estén articuladas, con las normas, de comportamiento, y reglas de enfrentamiento, que el personal militar, debe, observar, en aplicación, a la ley orgánica, que regula, el uso legítimo, de la fuerza. Es así, que cuando esté amenazado, o en peligro inminente, de muerte, o lesiones graves, la vida propia, o de terceras personas, el personal, empleará, el arma, de endotación, con munición letal. Asimismo, y de igual manera, el soldado, empleará su arma, en dotación, con munición letal, para evitar, la comisión, de un delito, que entrañe, una amenaza, o peligro de muerte, o lesiones graves. En el caso, de que sea necesario, detener a una persona, que represente, una amenaza, o peligro inminente, de muerte, o lesiones graves, y que oponga resistencia, a la autoridad, el soldado, también está obligado, a emplear, su arma de dotación. En el caso, de que las medidas, empleadas por un soldado, sean ineficientes, para evitar, o impedir, la evasión, o fuga, de una persona, que represente, una amenaza, o peligro inminente, de muerte, o lesiones graves, el soldado, hará uso, de su armamento, de dotación. Cuando el personal, militar, profesional, está ejecutando, controles militares, en la vía, y una persona, por evadir el control, utiliza su vehículo, como arma, para atropellar, poniendo en peligro, la vida de los soldados, que están en ese momento, cumpliendo su misión asignada, el soldado, podrá hacer uso, de su arma de dotación. El entrenamiento, y la capacitación, que los soldados, de fuerzas armadas, en el ámbito, de la ley orgánica, que regule, el uso legítimo, de la fuerza, y su reglamento, general de aplicación, manuales, reglas de enfrentamiento, y normas de comportamiento, permitirán el uso adecuado, del armamento, en dotación, que recibió, y evitar, incurrir, en el artículo 28, del código integral penal, por omisión, dolosa, al dejar de hacer algo, que está obligado, por ley, en su posición, de garante, custodiado, pero cuidado, o custodia, de la vida, e integridad, de los ciudadanos. no puede, tener, una omisión, en el cumplimiento, de sus tareas. Esto está, muy claro, en los manuales, que han sido entregados, y se ha arrancado, con el plan, de capacitación, para que hasta el último soldado, tenga conocimiento, de lo que les estoy manifestando. Respecto a la pregunta, estimada periodista, justamente el día de ayer, se dio la mesa de trabajo, con los transportistas, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Transporte, de Obras Públicas, Ministerio del Interior, donde ya se están viendo, buenos resultados, eso se llama, integralidad, esto se llama, el trabajo articulado, con todas, las instituciones del Estado, que hay mucho por hacer, sin duda alguna, estamos fortaleciendo, la adquisición, de los instrumentos logísticos, para nuestras instituciones, justamente, el día de mañana, se entregará, el primer grupo, de las 339 camionetas, que se adquirió, para el eje preventivo, investigativo, y de inteligencia, y se entregarán, este primer grupo, en Manta, es decir, se están visualizando, grandes resultados, pero aún mucho, por conquistar. El primer grupo de cuartos, específicamente. El día de mañana, se entregarán, 39 camionetas, de las 339, que se entregarán, a nivel nacional. Son para las vías. Muchas gracias. Son para los tres ejes, preventivo, investigativo, y inteligencia. Gracias. Gracias, señor viceministro, por favor, a los señores periodistas, no podemos preguntar, a continuación, Corape, Nicole Mendoza, pregunta, ¿no se va a decir, para los señores comandantes? Sí, en general, bueno, buenos días comandantes, buenos días ministro. La pregunta sería, directo con el tema, de los derechos humanos, como ustedes estaban señalando, existe este convenio, que se firmó, con el comando sur, de Estados Unidos. También teniendo en cuenta, el hecho de que, se están cambiando, estos manuales operativos, de seguridad, ¿cómo se implementaría, también la capacitación, de derechos humanos, para las fuerzas del orden? Y otra pregunta adicional, como usted lo señalaba, ministro, también sobre este complot, que se desarrolla, o que supuestamente, se está desarrollando, ante la crisis, o los, digamos, las situaciones energéticas, ¿qué evidencia existe de ello? Tal vez ustedes, ya tienen más detalles, de quiénes son los implicados, conocer un poquito más, sobre esta situación, que usted dio a conocer. Gracias. Permítame, hablar sobre, la iniciativa, de derechos humanos, del comando sur. Si en realidad, nosotros firmamos esta iniciativa, que consideramos, que es muy provechosa, es una iniciativa, que viene siendo tratada, desde hace dos años, y que finalmente, llegó a su, a su firma, después de los análisis, y revisiones. Los derechos humanos, son los derechos, de todas las personas, y, a pesar de que nosotros, ahora estamos, en un conflicto armado, no internacional, o conflicto armado interno, en el que también se rige, el derecho internacional, nacional humanitario, los dos son hermanas, los dos derechos, son hermanos, porque proceden, de la misma madre, que es el derecho, a la vida de las personas. Nosotros, como fuerzas armadas, somos garantes, del derecho, a la vida de las personas. Eso tiene que estar, bien claro. Nosotros, no entramos, a matar a nadie, y nosotros, somos protectores, de estos derechos. Esto tiene que estar, fundamentado, y en la cabeza, de todos nuestros ciudadanos. Las fuerzas armadas, somos, garantes de sus derechos, y garantes de la vida, de todos los ecuatorianos. En ese contexto, nosotros hemos firmado, una iniciativa, que permitirá, fortalecer los lazos, con diferentes países, de la región, para que juntos, hablemos del mismo idioma, en cuanto a derechos humanos. Esto es, con respecto a la pregunta, que se le hizo. Y el señor Ministro de Defensa, la siguiente. Bien, con respecto a la posibilidad, del complot, está en este momento, ya, inteligencia de fuerzas armadas, investigando, todas las acciones. Esta irrupción, por estas personas, que se dio para intentar, frenar la producción petrolera, fue reciente, por lo tanto, no tenemos todavía, toda la información. Por eso, dije que existía, la posibilidad. Pero todos sabemos, que hay personas, que tratan, de hacernos retroceder. El pueblo ecuatoriano, sabe quiénes son, el pueblo no es tonto, y no se deja ver la cara dos veces, y para los medios, que no sepan quiénes son, ahí les queda de tarea. Muchas gracias, por favor, desde televisión, Daniel Borges. Autoridades, señor ministro, señor vice ministro general, buenas tardes, buenos días, perdón. Solo un tema puntual, quisiera que tal vez, nos puedan detallar, cuáles fueron los cambios, nos señalaba, comandante general, que antes de la piramidal, si bien es cierto, se agotaba primero, la verbalización, y así sucesivamente, seis o siete pasos, si no me equivoco, si no me equivoco, en ese punto. Ahora es circular, sería circular, eso quiere decir, que de la verbalización, podríamos pasar directamente, a la ejecución de una amenaza, o a la acción de una amenaza, que pueda estar en peligro, la vida de una persona, o del mismo servidor policial, y de la misma manera, de las fuerzas armadas. Solamente que nos detallen un poco, sobre esta propuesta de cambio, en el manual. Y dos, señor ministro de defensa, este complot, que en qué parte es donde se identificó, en qué zona, tengo entendido, que tal vez sería también, no solamente petrolero, sino también eléctrico, o solamente es petrolero, si nos puede ayudar con eso. Bien, dando contestación a su pregunta, si en realidad, antes del manual de derechos humanos, y el manual operativo, de policía nacional, era piramidal, había que agotar, todos los niveles, desde la verbalización, contacto físico, hasta llegar al uso, de las armas de fuego. Hoy es totalmente circular, evaluando la amenaza, puede pasar de la verbalización, a el uso del arma de fuego, para, realizar, una reacción, potencialmente letal, o intencionalmente letal, dependiendo de los casos. Aquí, la intencionalmente letal, ya se han dado casos, de secuestros, como el que se vio, alguna vez, en, invabura, con Diana Carolina, con ese, deja la puerta abierta, para que puedan ser utilizadas, las armas de fuego, por los francotiradores. En este sentido, quien evalúa la amenaza, es del servidor policial, siempre en defensa de terceros, y en defensa propia. En este sentido, es mucho más flexible, para poder evaluar la amenaza, y no agotar todos los niveles. Si no puede pasar directamente, desde la verbalización, a uso del arma de fuego, de manera directa, o caso contrario, sin verbalización, dependiendo de la amenaza. Si tenemos un rehén, directamente a uso del arma de fuego, para provocar, una reacción potencialmente letal, o intencionalmente letal, en este sentido. El marco normativo, también es importante, usted señalaba, con el Consejo de la Judicatura, se está trabajando, ¿esta es propuesta de reforma, o creación de unas, salas especializadas, en esta? Bueno, básicamente, en la constitución está, que tanto los procedimientos, de policía, y fuerzas armadas, deben contar con jueces especializados. Estamos entrando en coordinaciones, mesas de trabajo, porque es fundamental, quien evalúa la amenaza, siempre va a ser el servidor policial, o el miembro de fuerzas armadas, pero quien nos juzga, tiene que tener conocimiento, de la materia policial, y militar, para que sean transparentes, en las decisiones que tomen. Gracias, gracias. Bien, sobre su pregunta, no quiero precipitarme, lo que tenemos ahora, es un intento de ingreso, en el Pozo Oso, me parece que es, está como le digo, siendo ya investigado, por inteligencia de fuerzas armadas, y si quisiera referirme un poco, al tema del uso legítimo de la fuerza, porque veo que es algo, que se repite en las preguntas, lo que debe de quedar claro, para la ciudadanía, es que a este gobierno, no le tiembla la mano, a las personas, que están sentadas en esta mesa, no nos tiembla la mano, y al bloque de seguridad, conformado por policía, y fuerzas armadas, no le va a temblar la mano, a la hora de tener, la necesidad, de neutralizar, a un terrorista,